El escapado de la alegración y lo peor, no saben que Dios nos puede perdonar, todos se sienten tan impuros que prefieren purificarse solos, pareciendo allí y resentarse ante su Señor. Tú, cristiano, que no eres ni frío ni caliente con Dios, es rajo de que sigas así como hasta ahora, porque diría que tú te levantes en armas contra mí, tú también te caerás, porque son pocos los que han tratado las batallas espirituales ante los jueces, pero esos, han tenido que pagar un precio muy alto por su atrevimiento, ¿quieres saber cuál es el precio que tendrás que pagar por enfrentarte a mí? ¡Suscríbete al canal! Yo viví, es que el cambio mía, con mi mente, me alegra que no, entre los muertos ahora estoy, Cierra de voces en mi mente, que toque a alguien, me escuche la noche, y me saque de aquí, libera tu mente. Cierra de voces en mi mente, que toque a alguien, me escuche la noche, y me saque de aquí, Cierra de voces en mi mente, que toque a alguien, me alegra que no, entre los muertos, Cierra de voces en mi mente, que toque a alguien, me alegra que no, entre los muertos, Cierra de voces en mi mente, que toque a alguien, me alegra que no, entre los muertos, Cierra de voces en mi mente, que toque a alguien, me alegra que no, entre los muertos, Cierra de voces en mi mente, que toque a alguien, me alegra que no, entre los muertos, Cierra de voces en mi mente, que toque a alguien, me alegra que no, entre los muertos, Cierra de voces en mi mente, que toque a alguien, me alegra de aquí, Cierra de voces en mi mente, que toque a alguien, me alegra que no, entre los muertos,